Esto es The Bus en Luz Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les voy a mostrar un bus muy conocido por aquellos amantes de los buses aquí en El Salvador En esta ocasión vamos a ver el vegeta de transporte Maritza Esmeralda de la ruta 205 Así que arrancamos Finalmente y después de un largo tiempo puedo traerles el video del famoso vegeta de transporte Maritza Esmeralda Este que quizás es uno de los mejores buses de dicha empresa Ya que sinceramente tiene detalles, adornos, dibujos y accesorios por cualquier lado que se le vea Desde arriba hacia abajo Y por supuesto como es típico de esta empresa cada uno de sus buses tiene algo especial Y por supuesto a este no le podían faltar detalles como ese spoiler en la parte baja Pero por supuesto vamos a verlo también de este lado Acá tenemos dibujos por donde quiera que se le vea Los rines de aluminio que por supuesto son algo emblemático Algo muy importante si estamos hablando de buses tuneados Y la empresa Maritza Esmeralda es una empresa que se caracteriza justamente por eso Por tener buses tuneados Si bien es cierto, vamos a decirlo Hay algunos buses de esta empresa que son más normales Porque por supuesto para tunear cada uno de los buses se requiere de una buena inversión de dinero Pero si hay que decir también que varios de los buses de esta empresa están así Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, aquí pueden ver todos esos dibujos. Prácticamente es muy difícil encontrar un solo rincón de este bus. Un solo extremo o una sola parte que no tenga un dibujo. Y quizás este es uno de los que más dibujos tienen. Y todos ellos hechos con aerografía. Estamos hablando de que esta unidad de transporte, pues quizás no tiene mucho tiempo aquí en la empresa. Pero sin embargo se ha convertido en uno de los favoritos de todos los amantes de los buses tuneados aquí en El Salvador. Y es justamente por detalles como este. Que se puede ver, sí, en muchos buses de aquí de El Salvador. Pero que por supuesto también le dan un toque especial, único y distintivo. Ahí podemos ver que dice crucito. Típico de estos buses. Ya que también la empresa no solamente se le puede conocer como Maritza Esmeralda. Sino que también, vamos a decirlo en una manera más informal. También se les conoce como los crucitos. Estamos hablando de que estos buses, pues como son varios, se les conoce también así como crucitos. Bueno, si también estamos hablando de accesorios, también pueden mencionar que contiene el alerón. También con el nombre crucito arriba. Ya que sabemos que pues esto hace referencia al apellido Cruz. Y pues digamos que esto viene siendo como algo así como un diminutivo también. Pero pues que ya es muy popular aquí en El Salvador. Entre todos los amantes de los buses. Que pues prácticamente es una empresa de las más conocidas, de las más famosas. Entre nosotros que nos gusta todo esto de los buses. Y pues ahí está. Se puede ver que tiene accesorios por todas partes. Se le han añadido luces adicionales, obviamente. Que claro, se pueden apreciar más que todo durante la noche. En este caso, bueno, estamos grabándolo durante el día. Pero eso no le quita que pues el bus se luce a simple vista. Y pues así como está este bus. Ya les mostré anteriormente el Hulk. El famoso Hulk de la empresa Maris Esmeralda. Que creo que también fue uno de los buses que comenzó a darle más realce o más relevancia a la empresa como tal. Allá desde el año 2019 más o menos. En que se comenzó como a tener un poco más de impacto en cuanto a los buses tuneados. La empresa Maris Esmeralda se ha sabido mantener. Si bien es cierto, ya tienen muchos años dentro de la industria de transporte colectivo. Pero antes no se hacía tanto como este impulso de los buses tuneados. De darlos a conocer. De mostrar los detalles. Y de dejar estos buses así tan bonitos. Este sin duda alguna es uno de los favoritos para muchos. En lo personal es uno de los favoritos para mí de la empresa. Por lo mismo dibujos por doquier. Accesorios, los estribos y ese detalle también del escape. Que prácticamente está saliendo del faldón. Y eso es por supuesto porque el faldón también se le modificó. Así que como pueden saberlo. Pues el faldón era completamente recto. Pero como ya es una característica típica. No de todos los buses tuneados. Pero si de muchos. Que el faldón se baja. Para que, bueno, digamos que en cierta manera el bus adopte un poco más de altura. Entonces básicamente para eso sirve. Y pues el estilo también se ve mucho mejor estilizado. Y ahorita tan solo se los estoy mostrando por la parte de afuera. Porque también quiero mostrárselos por dentro. Así que aquí lo tenemos. Ya podemos ver el interior más o menos. Algunas cuantas cosas de las que este bonito autobús tiene por dentro. Por supuesto los típicos adornos. Ya como parte de la personalización que cada motorista le da. Y también algunas cosas como parte de lo que el dueño de la empresa del autobús. Le ha instalado. Ya sea los detalles como el volante. La parte de la palanca. Que por supuesto. Este autobús tiene una caja 610. Así que pues está muy muy bien equipado. Para correr muy bien en las carreteras. Y por supuesto el motor es un Inter 466. Así que entre esta combinación tan poderosa. Entre una buena caja de cambios y un buen motor. Este autobús. Vamos a decirlo así. Tiene un muy buen jalón. Así que si usted quiere llegar a tiempo hacia su destino. Pues este autobús lo va a llevar muy rápido. Pero por supuesto hay que decirlo también a los motoristas. Pues que a pesar de eso. Son muy conscientes. Y también tienen el debido cuidado para manejar. A fin de cuentas. Pues lo más importante es el pasajero. Y ellos lo tienen muy en claro. Así que mientras tanto les sigo mostrando que también por dentro hay algunos dibujos hechos con aerografía. También hay otros que son stickers. Pero estos que estamos viendo por acá son con aerografía. También tienen más accesorios. Tiene la pantalla que ustedes han podido ver acá. Más decoración. Más emblemas de la empresa. Para que quede bien claro a cuál empresa pertenece esta unidad de transporte. Y también en la parte trasera. Más aerografía. Por aquí tiene unas luces LED también que se le pueden apreciar más que todo en la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!